Me asomé y se hizo primavera Y se hizo primavera Al balcón de una mañana me asomé y se hizo primavera Se renuncio a un rato, aviso bien Que ya te tenía mi vera Que ya te tenía mi vera Una palda de luna, de mi luz, de ella le gustaría cualquiera Que sabía en ti ver cancha de caballos, bajando con la sierra Señores, yo soy la Andúa, y la Andúa yo nací Y la Andúa me tía, y la Andúa conocí a la niña que me tiene enamorado ¡Vamos! 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 Y se puso muy coqueta al sentirlo relinchiar Porque comprendió que era distinto de los demás El pesebre se soltaron cuando nadie los veía La romerina de la Virgen de la Cabeza Una emoción para todas las personas Que fieles y fervorosos al subir al cerro del Cabeza Dejan desvelar toda esa tradición Tras vestidos, curros, caballos y carretas Son los sentimientos míos, la Virgen de la Cabeza La Virgen de la Cabeza Entrea la ley